Bueno, una más mi gente, acá tenemos un convertidor de energía, este es un convertidor de energía Milwaukee y una batería de 6 amperios a Milwaukee. Este es capaz de levantar dos ventiladores de estos. Son 135 watts que puede convertir este pequeño convertidor de energía, de 12 voltios a 120, de corriente directa a corriente alterna. Entonces, si usted es uno de los que tiene familiares en los países de Centroamérica o en lugares donde la energía se va a cada rato, usted puede mandar uno de estos, unas dos baterías de estas y toda la noche usted puede tener aire. Esto puede tener dos ventiladores en una sola conexión. Lo vamos a poner a prueba. Vamos a instalar la batería y vamos a conectar el ventilador. Pero, esto es algo para personas que viven en Centroamérica. Así, yo soy de Honduras y allá la electricidad se va, pues, por lo menos unas dos veces por semana. No sé qué será, qué está pasando con el sistema de energía eléctrica de nuestro país. Pero, vamos a prender lo que es el convertidor. Ya está prendido ahí. Tiene un botoncito ahí que marca el off y, ¿no? Y luego prendemos el ventilador. Ya venían ustedes, este mide la temperatura. Y ahora vamos a hacer que auxilie. Ahí ya va a estar empezando a funcionar. Miren, ahí ya puede usted, por decir así, toda la noche, tener un ventilador prendido. Son una vez más, Elohim Electrical Service, para dar cualquier servicio eléctrico o cualquier sugerencia que usted tenga. Y acá, mi bella, mi bella hija, que dice que va a ser una ingeniera eléctrica. ¡YIHA! Bendiciones.